All right, Shalom. Y básicamente, you know, el video es referente a profecía, man, porque ahorita que estamos viendo lo que está pasando en el Medio Oriente, man, estamos viendo que las señales y las escrituras, las profecías están pegando tal y como dijo el Señor, man, you know, so esta visión, all right, que fue dado a los profetas, que fue declarada de tiempos pasados, se está manifestando, man, all right, como dice en el libro de Abacuc, a dos, man, aunque parece tardarse, man, viene presto, man, all right, porque estas cosas van a venir a cumplirse, man, Isaías 56 dice que las palabras del Señor no regresan a él nula y nosotros, a quien podemos ver las visiones o, you know, fuimos dado el aras del espíritu, vemos que esas cosas están llenando su sumo, man, all right, estamos, ah, 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 velando para ver que esas cosas vean, porque sabemos que esas señales que estamos acercas por entrar al reino, man, all right, voy a agarrar este artículo, man, aquí en RT, dice, ah, Irán advierte que cualquier país que lo ataque se convertirá en un campo de batalla, dice, las fuerzas militares de Irán siguieron, seguirán derribando los dronos que violen su espacio aéreo, aseguró el comandante en el jefe de guardia revolucionaria de Irán, dice, cualquier país que ataque a Irán se convertirá en un campo de batalla, declaró este sábado, el comandante en el jefe de los cuerpos de la guardia revolucionaria islámica, Hossein Salami, informa al-arribilla, nunca permitiremos ninguna guerra en el territorio de Irán, destacó Salami, asimismo, el comandante haya subrayado que las fuerzas militares de Irán seguirán derribando los dronos que violen su espacio aéreo, cualquier dron que viole nuestro espacio aéreo será derribado, asegura Salami, La declaración de Salami se produce después de que Arabia Saudita y Washington responsabilizaron a Irán de los ataques con dronos contra los refinarios de petróleo de la compañía Saudi Aramco, ubicado cerca de Abaquí y Qureyas, al este del reino, Aunque los rebeldes Waitis de Yemen reivindicaron los ataques desde el Ministerio de Defensa Saudita, afirman que los ataques no se originaron en Yemen y señalan directamente a Irán, el país persa niega todas las acusaciones en su contra, So, hey man, esta es la culminación de esa tercera guerra mundial y estás escuchando man, que nunca, nunca escuchabas un país como Irán a hacer lo que están ahorita con esas guerras que básicamente están practicando, All right, están, lo que le están haciendo, le están poniendo por, en prueba, eso es lo que está buscando, en prueba de estas, de estos misiles, All right, porque, hey man, esta es una de las últimas profecías con la implementación del RFID ship, que eso se ve con, en el sector de tecnología, Sería como arreglo a estos diferentes sistemas banqueros que están fallando, All right, sería para beneficio de seguridad, man, Igual como te están diciendo o te lo están vendiendo en las noticias, te dicen que es algo de beneficio para tener tus récords médicos, O inclusive a mantener la integridad de, 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 de la seguridad de uno, man, All right, que sabemos que hay, hay penalidades a quien tome esa RFID ship, que es la marca de la bestia, Son garantizados a recibir este juicio, pero también una de las profecías es de que se llegue a empezar esa tercera guerra mundial, Porque como dicen en el, en el, en el, segundo o cuatro libros de esos capítulo 13, van a, van a tratar de guerrillar contra el señor, man, Aún teniendo miedo, man, All right, en, 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 en medio de esa tercera guerra mundial, Dice, ah, porque, you know, aquí es, ah, Irán, deja de agarrar unas escrituras, Este es Apocalipsis 9 y versículo 12, dice, el primer hay es pasado, Y aquí viene, vienen aún dos hayes después de estas cosas, All right, y co, y lo que tienen común cuando hay guerra mundial, Es decisión global, All right, conocido como hay, All right, so, hey, sabemos que dicen las escrituras que, 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 Una de las guerreras mundiales, más dos, vienen dos, ya pasó la, la segunda guerra mundial, So, que es lo que falta, este es Apocalipsis 11 y 14, dice, el segundo hay es pasado, Y aquí el tercer, el tercer hay, vendrá presto, man, so, estamos vigilando, man, Porque sabemos que esa es una profecía que se va a cumplir, All right, que se empiecen, Esta, esta, esta guerra mundial, All right, vamos a agarrar el libro de Joel, All right, El libro de Joel, capítulo 3 y versículo 2, ah, dice, ah, deja de agarrar la nueva traducción viviente, Joel 3, actually, no, eso va a decir, Joel 3 y 2, dice, reinaré, reinaré a todas las naciones, Y las haré descender al valle, al valle de Jehoshaphat, y ahí entraré en juicio con ellas, A causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, Y repartieron mi tierra, so, el medio oriente tiene que recibir ese juicio, Porque esas otras gentes no nomás se han repartido esa tierra, pero han amancillado la tierra, man, All right, y esa tierra no puede ser expiada de eso, hasta que quien derramó, Quien hizo esos hechos, pague, man, porque esa tierra fue amancillada por los habitantes, All right, Tel Aviv es conocido por tener uno de los desfiles, Por homosexuales en el planeta, conocido como la ciudad rosita, o Pink City, man, All right, y esa tiene que ser una tierra santa, man, el señor, el señor tiene ojos en ese lado del mundo, man, All right, por lo cual que, hey, man, que cuando estas tropas, como dijo en el valle de Jehoshaphat, Vamos a agarrar, All right, so, aquí en la palabra hebrea, y simplemente lo que hice es entre el blue letter, O conocido como la aplicación my sword, All right, y agarré la palabra y la definición, Y hice la traducción, All right, so, Josafat, O Yahawah ha juzgado, dice, Nombre simbólico de un valle cerca de Jerusalén, que es lugar del juicio final, So, estas tropas, Donde se están reuniendo, man, Porque cuando hay guerra mundial, Diferentes países toman lados, man, All right, toman a sus aliados, Y como leemos, o vamos a leer en Ezequiel 38, Agog y Magog, conocido como Rusia, Va a defender a los persos, All right, y va a dar una descripción a los lugares, man, All right, porque Persia, o los persos, Como inclusive leímos en el artículo, All right, es equivalente a Iran, All right, no fue hasta 1938, Que fue cambiado a Irán, So, vamos a leer este capítulo, Que diga esta definición, Dice, Persia equivale a Irán, Dice, en 1935, El gobierno iraní solicitó a los países, Con los que tenían relaciones diplomáticas, Que llamaran a Persia Irán, Que es el nombre del país en Persa, Se dice que la sugerencia para el cambio, Provino del embajador iraní, En Alemania, Quien estuvo bajo la influencia de los nazis, All right, So, hey, No fue hasta tan reciente como 1935, Que los persos no eran nombrados Irán, man, All right, Hasta entonces, Inclusive en el artículo, All right, Lo llamó como Persa, A los iranís, man, All right, So, vamos a regresar a la escritura, Dice, Y haré descender al valle de Josafat, O ese Medio Oriente, Y ahí entraré en juicio con ellas, A causa de mi pueblo, Y quienes son ellas, Esas naciones, man, Que van a recibir el juicio, All right, Porque es la determinación del Señor, A darle su pago, Por lo que no han hecho su heredad, man, Y por qué, Por repartirse la tierra, All right, Que es del Señor, man, Que es para el Señor, Y su gente, Para su heredad, man, Así como, Si es que, Si es que el hombre de casa regresa, Y ve un ocupante, Que no fue quien él dejó, man, Que va a hacer ese ocupante, Lo que esté en su fuerza, man, All right, Que es lo que pasa, Cuando encuentras al ladrón, Y tú estás en la casa, man, All right, Paga las consecuencias, All right, Voy a leer, Voy a bajar al versículo 10, Porque, Esto es prominente, Dice, Forjad espadas de vuestros acedones, Lanzas de, De vuestras hoces, Dice, Diga el débil, Fuerte soy, Man, Y eso es lo que se está viendo con Irán, Poniéndose en defensa, Hablando estas palabras, Con, Contra un gran poder, Como Estados Unidos, Man, Con la alianza que tienen con Israel, All right, Porque están mandando, Refuerzos al Medio Oriente, Incluyendo a los, Emirates, Los, Emirates Unidos, Arábicos, Que están mandando refuerzos, A Arabia Saudita, Que son aliados de Estados Unidos, Pero tienes, A Rusia, All right, Que tiene, Que tiene, Inversiones en Irán, All right, Ese es una, Ellos ahorita están, Haciendo tratos con ellos, All right, So es como, Agog, Agog y Magog, Van a, Van a ser como defensa a ellos, Man, All right, Y eso estás diciendo, Un país, Conocido como, Como débil, All right, Diciendo que es fuerza, Y que es lo que están haciendo últimamente, Estaban, Aprobando, Esos misiles, Para ver los avances, Okay, Porque, Que cuando Donald Trump, Que abrió el acuerdo que tenían, Contra la destrucción de esas, De, El avanzamiento de esas bombas nucleares, Irán regresó, Porque todavía está recibiendo, Esas sanciones, Esas penalidades, All right, Contra ellos, Man, Por, Por armarse, Por, Por protegerse, Por tratar de, De construir cosas, Que impida, Que Estados Unidos, Los pueda intimidar, Man, All right, Y que se puedan defender, Contra, Contra el estado de Israel, Man, Que los amenaza a diario, Man, All right, You know, So, Estas diferentes cosas, Te está enseñando, Que esas cosas, Están, Aproximadas, Man, All right, Este es, Sofonías 3, Y versículo 8, Dice, Por tanto, Esperadme, Dice Yahawá, Hasta el día, Que me levante, Para juzgaros, Dice, Porque mi determinación, Es reunir las naciones, Juntar los reinos, Para derramar sobre ellos, Mi enojo, Todo el ardor de mi ira, Para el fuego de mi celo, Será, Dice, Por el fuego de mi celo, Serán consumida, Toda la tierra, So, Estas naciones van a recibir su juicio, Man, All right, El Señor, Esta es la determinación del Señor, Este, Este es lo que, Lo que el Señor determinó, Como castigo, Man, Que sean juntados, En esta tercera guerra mundial, Para, Para ser corregidas, Man, All right, Porque como dice, En Isaías 66 y 15, Man, El Señor no va a rogar, Las escrituras dicen, Que el hombre no va, El hijo de hombre, Yahuasai, No va a regresar como hombre, Man, Okay, Él no va a rogar, Con esta gente, Con palabras, Man, En Isaías 66 y 15, Dice que con fuego, Va a rogar con estas, A rogar con estas gentes, Porque cuando entras a esa palabra, A rogar, Significa juzgar, Man, All right, So, El juicio contra ellos, Lo que está escrito, Es que ellos paguen, Porque lo que, Lo que le han hecho, A la heredad del Señor, Man, All right, Pero, Me parece que en Ezequiel, Básicamente describa como, Como poniéndole, Unas, Que se dice, Con lo que se usa, A pescar en la boca, Man, All right, Hooks, Con los que usan, Con los que usan, Donde está, Ezequiel 38, All right, So, Vamos a leer aquí, En Ezequiel 38, Y uno dice, Y vino a mi palabra, De Yahawo, Diciendo, Hijo de hombre, Pon tu rostra, Contra Gog, Gog, Disculpe hermanos, Porque había dicho, Gog, Pero es Gog, En tierra de Magog, Príncipe soberano, De Meshach y Tubal, Y profetiza contra él, Y di, Así ha dicho, Yahawo, El señor, He aquí, Yo estoy contra ti, O Gog, Príncipe soberano, De Meshach y de Tubal, Y esto te deja saber, Que el señor, No, 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 Solo va a usar a Rusia, Como, Como, Como herramienta, Man, Él no les tiene favor, Y uno simplemente, Y usted está haciendo, Este teatro, Desarrollarse como él quiere, Dice, Y te quebrantaré, Y pondré Garfíos, En tus quijadas, Alright, Hay que grabar esa, Palabra Garfíos, Solo para poder, Tener mejor, Entendimiento, Gar, Garfíos, Dice, Gancho metálico, Corvo, Y puntejado, Que sirve para coger, O sujetar objetos, O para pescar, Pesca, Instrumento para pescar, O recoger, O recoger almejas, O es, Es ese gancho metálico, Que se usa para pescar, Alright, Dice, Y te quebrantaré, Y pondré Garfíos, Alright, Esos ganchos, En tus quijadas, En la boca, Y te sacaré, A ti, Y a tu ejército, Caballos y jinetes, De todo, En todo equipados, Gran multitud, Con paveses, Y escudos, Teniendo todos ellos, Espadas, Alright, So, Él va a hacer, Involucrar a Rusia en esto, Dice, Persia, Cus y Fut, Con ellos, Todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, La casa de Togorma, De los confines del norte, Y todas sus tropas, A muchos pueblos contigo, Dice, Prepárate y apercibete, Tú y toda tu multitud, Que se ha reunido a ti, Y sé tú, Su guarda, So ahora estas alianzas, Han obligado a que, Rusia tenga que ser, Que una guarda, Para sus inversiones, Man, Una guarda a estos países, Ok, Y, 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 Que es conocida como, I read, Alright, So estamos viendo, La culminación, De estas profecías, Alright, Porque esta es parte, De estar vigilante, Y, No, Como dice, En el, Segundo de los capítulo nueve, Man, Midiendo el tiempo, Consigo mismo, Sabiendo que estamos, En los posteros días, Y, Estamos viendo, Las cosas que están, A, Desarrollando, Y, Estas profecías, Veniéndose a cumplir, Man, Alright, You know, Y, Este, Y, 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 Y el fin es de que, Porque me parece que, En, En Joel 2 y 20, Te dice que el va a, Deja a ver si, Si lo dicen a la, En, Porque a veces, You know, Cambian aquí, Las ciertas escrituras, Man, Ah, Ah, Porque dice que, Que dice, A moveré lejos de ti, Esas tropas, O es, Y expulsaré, Dice, Expulsaré a esos ejércitos, Que vienen del norte, Right, So, Es conocido como, La, A, El ejército norteamericano, Y, Los envería una tierra, Arrida y desolada, Los que van a la vanguardia, Serán arrojados al mar muerto, Y, Y a los de la retaguardia, Al, Mediterráneo, El, El hedor, De sus, El hedor, De sus cuerpos, En descomposición, Se elevará sobre la tierra, So, Amen, Va a haber, A grande juicio, Alright, Cuando entren a esa guerra, Man, Alright, Esta no es una guerra, Que está, De lo cual, Estados Unidos, Va a cantar gloria, Man, O victoria, Man, Y todo porque, El señor designó, Que, 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 Así fuera, Alright, El fin de estas cosas, Man, El resultado de este teatro, Man, Alright, So, Con eso, Ojalá hermanos, Hayan sido edificados, Alright, Como siempre, Toda honra y gloria, Yahao, Ba a shim ya o shai, Ba a shim re ka kodash, Por dándose la raza del espíritu, Para poder ver esto, Man, Alright, Un saludo a todos ustedes, Hermanos, Haciendo su trabajo, Con fe y sinceridad, Con el fin de edificar su prójimo, Y como siempre, Toda honra, Y, Básicamente, Doble honores a los apóstoles, Ancianos de la gran piedra de molino, Que están en New York, Y por, Por interpretar, Y hacer estas visiones, Planar las tablas, Para poder, Para poder entender, En los tiempos en que estamos, Man, Alright, Hasta la próxima, Digo, Shalom, Subtitulado,